En CNS Noticias, mediodía, esta es la imagen del día. Las impresionantes imágenes de violencia registradas ayer en la ciudad de Pasto. Más de 50 personas que permanecieron retenidas y los constantes enfrentamientos de manifestantes con la Policía Nacional y en especial con el Escuadrón Antidisturbios. La situación en la mañana fue de alegría y música. Se tornó violenta y con graves afectaciones a las sedes de Sedenar, la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño y las obras de la Carrera 27. Desde varios sectores se menciona que la situación se pudo controlar, pero que los hechos impidieron la acción inmediata de los organizadores de la manifestación y las autoridades. En videos, fotografías y varios mensajes queda el confuso hecho que genera una continua sospecha de la presencia de infiltrados en las manifestaciones de las últimas horas.